El INE ratifica tu resolución y la regresa, no le hace caso al tribunal. Y el tribunal les quita las candidaturas. ¿Por qué? ¿Es un asunto jurídico? Lo que diga mi dedito. Consigna política de los partidos. Entonces usted me habla del tribunal. Y yo digo, pues, ¿quién sabe cómo está eso? Pero no es un tribunal confiable. Estoy poniendo un ejemplo. Y ojalá y los estudiantes de derecho, los abogados, revisen el caso que estoy planteando. Y que me digan si tengo razón o no. No, no, no hay que limitarlos. No hay que limitarlos, no hay que limitarlos, no hay que limitarlos. No, no, no. Lo que hay que hacer es que haya gente honesta en los tribunales. Eso es lo que hay que buscar. No gente que actúa por consigna, que no tiene principios, que no tiene ideales, que son empleados de los que los pusieron ahí. O sea, eso es vergonzoso, aunque lo defienda el proceso. Vamos a asignar ya.